¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, penúltimo programa, ¿no? Nos queda ya el último programa que va a ser el programa del 25 de Navidad. Tenemos preparado un programa con invitados exquisitos. Obviamente ya no vamos a hablar de política porque vamos a estar haciendo un programa en Navidad. ¿Y en enero qué va a ocurrir? En enero va a haber programas que van a estar grabados. Ya hemos grabado algunos. A ver, para contarles, está el hijo del exministro de Economía, Greenpoint, de Raúl Alfonsín. Para enero hay muchos programas grabados con temas muy interesantes y hay otros que los vamos a ir grabando en la semana que estén por salir. Por lo tanto, enero no paramos. Tal vez repetiremos un par de entrevistas que nos pidió la gente, una de ellas, la de María Kodama. ¿Qué va a pasar esta noche en el penúltimo programa? Tenemos una nota grabada con José Ignacio García Hamilton, hijo, que es el presidente de gabinete de la Secretaría Económica que nos habla de cómo la Argentina se está insertando en el mundo. O sea, cómo la Argentina está metiéndose cada vez más en el comercio mundial. Se está insertando en el contexto internacional. Un país que quiere ser activo en el comercio mundial comprando y vendiendo, adquiriendo los hábitos competitivos que tienen los países que comercializan a nivel mundial. Después de un país cerrado, estamos yendo a un país más abierto y más competitivo. Tenemos una nota grabada muy interesante sobre los resultados que va obteniendo la Argentina en cuanto a la cantidad de productos nuevos que se están exportando. También esta noche va a estar con nosotros el doctor Ricardo San Juan, camarista federal de la Justicia Federal de Tucumán. Una persona preocupada permanentemente por el avance del narcotráfico, de la droga, siempre demostró públicamente su preocupación a través de distintas declaraciones periodísticas. Hoy vamos a hablar si cree que hemos avanzado en algo. Ustedes saben que el narcotráfico va por la democracia, es uno de los peores enemigos que tiene la democracia, porque lo que quieren los narcotraficantes es hacerse del poder institucional y transformar a un país en un narcoestado. Hay dos en Latinoamérica y fíjense que se transforman en países invivibles cuando la droga se hace del poder republicano. Y en nuestro país ha avanzado mucho corrompiendo a políticos, corrompiendo a jueces, corrompiendo a periodistas. Entonces, este es un tema central. El desafío es que el Estado sea más inteligente y dedique más horas de las que dedican los narcotraficantes a insertarse en la sociedad y a tener cada vez más mercado. Los que están detrás de la droga son gente profesional, no hay que subestimarlo, y todos los días se están pensando cómo utilizar los mecanismos sociales o los elementos sociales con los que convivimos todos los días para encubrir su actividad. Y también esta noche va a estar con nosotros el rector de la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, que están orgullosos de haber logrado la aprobación por parte de la CONEAU de la carrera de medicina. En 2019, la UNSTA va a dictar la carrera de medicina y se va a sumar a las otras universidades que ya lo están dictando. Con esto, la UNSTA logra un objetivo estratégico fundamental y además un objetivo con un impacto social enorme en una provincia como la de Tucumán donde faltan profesionales médicos. Hay un déficit. De esta manera, la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, demuestra que tiene un fuerte compromiso y revaloriza su misión dentro de la sociedad tucumana con esta carrera. Nos va a contar sobre la modalidad que va a tener la carrera de medicina el rector de la UNSTA, que es una modalidad diferente a las dos que se dictan ya en nuestra provincia. Son los temas de esta noche. Después de los auspicios, vamos a escuchar a nuestros invitados.